entre migración migración y la guardia y que abra esa tranquilo saca los morenos saca los braille saca los braille saca los braille saca los braille tengo que abrirme todas las puertas saca los braille saca los braille dejame ahí aceptame la guagua de ahí y que traiga el camión saca los braille ellos los abren ahora tranquilo la parada de la mata